Hay una frase célebre, muy famosa, que dice que si queremos resultados distintos, dejemos de estar haciendo lo mismo. Ya tenemos un año en el que este Parlamento ha estado aplicando esta medida que hoy por hoy quieren volver a aprobar. ¿Y cuáles han sido los resultados que esta medida le ha traído a los salvadoreños? O sea, deberían de preguntarle a los salvadoreños si la canasta básica está más cara. Yo creo que eso es importante, primero. Segundo, le deberíamos de preguntar si el costo de la vida está más caro. Y les puedo asegurar que los salvadoreños les van a decir que sí. Pero pareciera que el gobierno y la bancada oficialista aplican este tipo de medidas que a pesar de que no tienen ningún tipo de resultado, en la economía de los salvadoreños, la utilizan nada más como una medida populista, una medida que venga a hacerle creer a la gente de que se está haciendo algo. Aunque la realidad nos dice otra cosa. Yo pienso que quizás ha de ser por dos factores. Uno, por ignorancia, sí, o por incapacidad de poder resolver el problema. O dos, es porque al parecer a los que están en el gobierno les gusta tropezar 20 veces con la misma piedra. Pero con la problemática que quienes se van de bruces todos los días y tropiezan y se topan con un muro y con el suelo todos los días, son los salvadoreños que no pueden llevar el pan a su mesa. Son los salvadoreños que diariamente les cuesta poder terminar el mes. Son los salvadoreños que han dejado de comprar alimentos para poder subsistir. Son los salvadoreños que solo están comiendo un tiempo al mes, según las encuestas. Aquí está pasando algo bien extraño. Primero el jefe de Fracción de Arena dijo que toda la bancada iba a apoyar. Después, bien envalentonado, apareció un suplente, su aprendiz y su heredero. Dijo, no vamos a acompañar. Bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Qué está pasando en esa fracción? ¿Van a apoyar o no? Pónganse de acuerdo, porque aquí estamos discutiendo un tema bien serio. Decía otra diputada que la gente ya no puede comprar cinco tortillas por una cora, sino que hoy son cuatro. Yo le voy a recordar algo, diputada. Estamos en una crisis mundial, pero también la gente ya no paga el dólar de entrada y de salida a la comunidad. Es decir, que se ahorra un dólar de entrada y uno de salida. ¿Cuántas tortillas extras puede comprar con eso? ¿Cuánta comida más puede comprar con lo que se ahorra de la extorsión? No se les olvide que nosotros hemos aumentado el 40% del salario mínimo y la inflación sigue subiendo. Es un problema que se origina en El Salvador. Es un problema que viene afectando toda la región y el mundo entero. Pero pareciera que ustedes no quieren entender ese tema. Nosotros hemos tratado, a través de las diferentes reformas, que el pueblo salvadoreño reciba el impacto menor, porque siempre va a haber un impacto cuando se trata de una crisis global para poder proteger su capacidad adquisitiva familiar. Pero ustedes agarran el tema y vienen a decir un montón de cosas que desconocen. Porque quienes realmente beneficiaron ciertos sectores en el pasado fueron los areneros. Y los protegieron. Y protegían sus industrias y sus negocios. Y eso el pueblo salvadoreño lo tiene claro. ¿Por qué creen que un jefe de fracción dijo que iban a apoyar? Porque saben que su sector y que sus financiistas les van a reclamar después. A nosotros eso no nos interesa, nos da igual. Nosotros lo que queremos es beneficiar a la población salvadoreña. Y con esto, damos un paso más hacia poder fortalecer y regular las subidas que tienen los precios del alimento. Si no hubiésemos tomado estas medidas, ¿se imaginan dónde estarían los precios ahora? Y dicen, sí, claro, ya está todo más caro. Sí. Pero ¿cómo estarían si no hubiésemos tomado las medidas? No se ponen a pensar en eso. Los salvadoreños quieren soluciones. Los salvadoreños quieren soluciones reales a sus problemas. No un discursito para venir aquí y después ir a promocionarlo como que están haciendo algo. Eso no es lo que la población merece. Investiguen. Lean. Tienen tiempo de sobra. Tienen pocas comisiones. Salgan a escuchar a la gente. Vayan al territorio y presten atención a todo lo que estamos haciendo. Y se van a dar cuenta que a pesar de las crisis mundiales, el salvadoreño está saliendo adelante. El país está avanzando y progresando. ¿Le guste o no le guste a ustedes? La inflación es un problema que está afectando no solo a El Salvador, pero dependerá de nosotros como gobierno y asamblea legislativa, como Estado salvadoreño, cómo lo enfrentamos o nos hacemos los locos como lo hizo Arena por 20 años y 10 años como el FMLN o agarramos la batuta y tratamos de beneficiar a la población lo más posible. Por eso, colegas, miren, pongámonos un poco más serios. Yo sé que algunos ya están en campaña porque en estos meses van a querer hacerlo mucho que no hicieron en todo este tiempo, pero ahorita nosotros seguimos con la única agenda que es beneficiar a los salvadoreños. Gracias, diputado.